Buena gente, ¿cómo están? Soy Mati Gicap y hoy estamos con otro videito de Pixels. La verdad que este videito lo quería hacer hace un montón de tiempo, pero hoy no vamos a hablar específicamente del juego, sino de una extensión que facilita infinitamente la vida del jugador de Pixels. Esta aplicación se llama Voxels y si están inmersos en la comunidad o consumen contenido en YouTube o Twitch, ya deben haber visto que varios streamers y creadores de contenido tienen, por ejemplo, acá las moneditas con el precio de cada cosa en el inventario. Bueno, esta es una de las muchas funciones que tiene Voxels, así que vamos a hablar un poquitito de Voxels, pero antes que nada les voy a enseñar cómo instalarla. Bueno, acá estamos en la página de Voxels que es voxels-extension.com. Lo voy a dejar seguramente igual en la descripción del video. Y bueno, antes que nada les quiero asegurar de que no hay ningún tipo de peligro a instalar esta extensión. Justamente es una extensión para la mayoría de los navegadores conocidos. No pasa nada, la pueden instalar con total seguridad. De hecho, está a disposición el código de la aplicación para que cualquiera lo pueda ver. ¿Cómo hacemos para instalarlo? Bueno, simplemente tocando este botón que dice Obtener en Chrome, nos va a mandar al Store de aplicaciones de Chrome. En mi caso, yo uso Brave, pero bueno, en el navegador que sean, le dan acá Agregar. Y les va a decir si quieren agregar la extensión, que va a leer y modificar los datos de Pixels. Recuerden que no modifica ninguna cosa rara. Le dan Agregar Extensión. Van a la piecita esta de rompecabezas que les sale acá arriba. Le ponen un pin y ya van a tener el icono de Voxels. Para activarla, como tienen que hacer, le hacen clic acá en el icono de Voxels. Le va a salir este cartel que les dejo en pantalla. Lo único que tienen que hacer es poner el nombre que utilizan dentro de Pixels. Le dan Login y listo. Ya está. Bueno, una vez que recargaron Pixels, les va a salir esta ventanita que nos marca ya con el círculo rojo. Que lo único que tienen que hacer es hacer clic acá en este chaboncito donde muestra el dato de su perfil. Y ya les va a linkear directamente la extensión a su perfil. Y ahora les voy a explicar las diferencias que tienen. Porque tenemos dos versiones de la aplicación. Una versión gratuita que tiene obviamente muy limitadas las funciones. Pero tienen unas funciones muy piolas que vienen muy bien y ayudan a jugar. Y después las funciones premium que cada vez agrega más. Está en desarrollo constante la aplicación. De hecho, hoy que estoy haciendo este video, acaba de salir la versión 4.3 de Voxels. Y la estoy probando. Estoy probando mientras grabo este video todas las funciones nuevas que agregaron. Que le dan cada vez más valor a la extensión. Bueno, les cuento. Les voy a mostrar acá. Acá tienen todas las opciones que pueden usar. Como ven, en este menú que sale abajo a la derecha. La primera es temporizadores. ¿Esto qué es? Ustedes pueden ir a cualquier LAN. Por ejemplo, vamos a ir acá a la LAN de los DC. Y una vez en la LAN ustedes van a poder agregar, no sé. ¿Tienen gusanos? Agregan gusanos. ¿Tienen abejas? Agregan abejas. ¿Tienen gallinas? Agregan gallinas. Pueden agregar un temporizador random con lo que ustedes quieran. Para iniciar ese temporizador, la versión gratuita lo tienen que hacer manual. Yo, por ejemplo, vengo, agarro, recojo esta mina. En la versión Premium, ustedes cuando hacen clic, como ven, empieza a contar el reloj. Una vez que ustedes recogieron el Irony. Y les pone un reloj y le pone la placa en rojo diciendo que está algo activo en proceso de farmeo. Ustedes en la versión gratuita le van a tener que dar a estar. Recogen la mina, vienen y le hacen clic a estar. En la versión Premium es automático. Bueno, pueden agregar todo esto que está acá. De hecho, en esta versión agregaron algo que es muy importante, que es el tema de los árboles. Estamos todos con la locura de los árboles, con lo difícil que es farmearlo. Si ustedes caen en una LAN y de casualidad hay un árbol para cortar, ustedes lo cortan y tienen dos opciones. Pueden agregar el árbol entero o pueden agregar el tronco. O sea, si lo talan entero, ponen empezar con el árbol entero, les va a poner una cuenta regresiva, que son 7 horas y 15 minutos, para que les vuelva a mostrar el árbol y puedan volver a talarlo. Y si dejaron el tronco solo, son 2 horas y media. En 2 horas y media pueden volver a talar. Esta creo que es la mejor función de lo último que sacaron, que realmente hay un montón en el proceso de conseguir madera, que es prácticamente imposible. Así que aplauso para esta nueva función. Y bueno, después, no sé, acá pueden agregar timer, supongo que después agregarán cada cultivo. Pero ponele, no sé, yo planto ahora MOOC MOOC, que creo que tardo una hora, lleno todo esto, y acá le pongo empezar. Y le pongo, ¿cuántos minutos? 60 minutos. Listo, pum, ok. Y ahí empieza una cuenta regresiva de una hora, para saber que en una hora yo tengo que venir a recoger el MOOC MOOC. Bueno, esta es una de las primeras funciones. Siendo free, la versión gratuita pueden agregar hasta 3 LANs. La versión premium les da 50 parcelas. La diferencia es abismal. Ahora, al final del video, al final de que les explique todas las funciones, les voy a contar cuánto sale el premium y demás. Y de hecho, a los que se queden hasta el final del video, vamos a estar sorteando algunos premiums. Segunda función que tenemos, el storage. Bueno, vamos a ir a algún storage. Por ejemplo, vamos a ir a Terravilla. Estamos acá en el storage del bar de bus. Entonces, yo voy a abrir acá, y acá me va a mostrar todo lo que tengo yo en mi storage. Como verán, hay una diferencia. Y esto habla justamente de que no accede al código. Porque lo que hace es tomar una captura de pantalla de lo que vos tenés adentro de ese cofre, y lo recuerda para que vos, estés donde estés, puedas abrir el cofre y fijarte qué es lo que tenés. No sé, tenés que hacer una orden y decís, che, yo tenía, no sé, Iron Bar. Ah, sí, mirá, acá tengo 796 Iron Bar. Listo, de toque. Eso es buenísimo, porque nos ahorra el estar viajando de un lado a otro para ir a buscar algo, ver qué tengo, qué no tengo. Eso te facilita infinitamente la vida. Bueno, con la versión gratuita podemos agregar un solo storage. Es bastante limitado en este sentido. Es uno solo, yo creo que se podrían poner por lo menos 2 o 3 storage. Pero bueno, y con la versión Premium vamos a poder agregar hasta 20. Yo ya tengo varios acá con todas mis cositas. Por ejemplo, queremos actualizar. Yo le doy acá actualizar. Y me va a pedir que marque las cosas que están en rojo para que las reconozca mejor. A veces no lo reconoce una. Nos apoyamos. Y ahora van a ver, ahí está. Se me actualizó todo el cofre. Ahora yo accedo desde cualquier lugar. Bueno, vamos con otra función que para esto vamos a ir a Hazel. Bueno, acá estamos en Hazel y esta función yo creo que junto con la de los árboles es una de las más importantes. ¿Qué es esto? Bueno, accedemos acá a Hazel. Vamos a las órdenes. Y como pueden ver, acá tenemos el precio de lo que nos sale completar cada orden. ¿Ven? Dice total. Y este cuadrado violeta quiere decir que para entregar los 5 carrot pie en el market, en este momento, te sale 1.385. Por ejemplo, no sé, entregar un Popberry Wine, 1.100. Entregar 25 hardwood, 11k.800. Esto es clave porque, bueno, es una buena manera de orientarse. Si vale la pena pagar esto, lo queremos pagar, es cara, no es cara, ¿cuánto nos sale? Bueno, es una buena manera de guiarse al momento de completar órdenes que está buenísima. Y lo mejor que tiene es que con este botón que tenemos abajo a la derecha, acá, en azul, van a poder ver las órdenes donde ustedes quieran. Abren acá y esto les va a mostrar las órdenes que tienen para entregar. Por ejemplo, si tienen que ir a buscar algo a un cofre. Dicen, ah, bueno, sí, yo tengo Grumping Pie guardado en un cofre en mi spec. Voy al spec. Che, ¿cuántos Grumping Pie eran? Eran 5, eran 10, eran 25. Tú tocás acá el botoncito azul, te abre el tablero de órdenes y listo. De toque, te dice cuántas son, cuántos tenés acá, como ven, te muestra cuántos tenés y cuántos necesitas. Está muy bueno, por ejemplo, no sé, acá el PopBerry tenés 130 y necesitas 10. Lo que marca en verde es que la podés completar porque ya la tenés. Esto lo podés ver en cualquier lugar que estés en el juego, está buenísimo. Bueno, otra cosa que me olvidé de decirles es que a la gente que tiene la versión gratuita, este total no le sale, así que esto no les va a salir a los que tienen la versión gratuita, es solo una función de la versión VIP. Bueno, siguiente función, y esta es una de las nuevas funciones, la versión 4.3, que la verdad, gente, la estuve mirando un poquito, y es para sacarse el sombrero de lo que hicieron estos muchachos. Miren esta flechita de acá, esta flechita de acá, es la puta madre de todas las estadísticas de Pixels. ¿Qué nos muestra acá? Nos muestra, bueno, el nombre del jugador, en qué mundo estás conectado, cuándo expira tu VIP, en mi caso expira el 16 de agosto del 2024, cuántos Pixels tenés en este momento, cuál es el valor en dólares de esos Pixels, cuánto está cada Pixel, el nivel total de tus Skills, y después te muestra las ganancias por día. O sea, te muestra hoy, por ejemplo, 19 del 4, y te dice, los Pixels que hiciste, las Coins que gastaste, las Coins que gastaste en relación a los Pixels, o sea, cuánto te salió cada Pixel, cuántas tareas hiciste en total en el tablero de órdenes, y cuántas tareas de Pixels hiciste ese día. Bueno, acá también tiene todas las estadísticas, gráficos a dos manos, de todo lo que hiciste, pero esto me parece genial, esto me parece genial para tener una idea de cuántos Pixels vamos generando por día, cuánto venimos haciendo, yo la verdad hace 6 días que ni un Pixel me da. Está bien que no estoy pudiendo jugar mucho, estoy pudiendo completar, no sé, 18 tareas por día, a veces un poquito más, pero no estoy recibiendo Pixels, chicos, no sé, rompí algo que no me está dando Pixels, espero que empiece a dar nuevo. Y después la otra pestaña que tenemos es el Leaderboard. Esto por lo que entiendo, no quiero decir que estoy seguro, porque por ahí mando fruta, es un Leaderboard, un ranking que hay con la gente que tiene esta aplicación, de cuántos Pixels hizo cada uno. Acá lo tenemos a Gloom, un saludo para Gloom, líder de Clover Guild, gran Gil. Esto se va a ir actualizando, de hecho podemos darle acá a actualizar, y nos va mostrando cuántas tareas de Pixels tiene cada uno hecho. No sé si después agregarán recompensas según la cantidad de Pixels, porque acá también nos habla de temporadas de Voxels, así que por ahí hay temporada, si hay premios según el ranking, eso estaría muy bueno. Le agrega más funcionalidades a la aplicación, que me parece increíble. Y bueno, la última función, que es la que le comenté al principio del video, que es ver cuántas monedas sale cada ítem que tenés en el inventario. Que si tocamos la letra T, como verán, nos actualiza a cuánto tenemos en destaco. O sea, tenemos 46k de Planks, o si no, ahí tocamos la T de nuevo, o 290 monedas de oro cada una. Y acá arriba, a la izquierda, es algo también de la última versión, nos muestra el total de lo que tenemos en el inventario en coins. Tengo 11 millones, obviamente, por las other shoe, que están 11 millones ellas solas. Y bueno, para terminar el video, vamos a ir acá al ícono amarillo, que nos va a decir cuánto nos sale el Premium. El Premium está a un módico precio, la verdad que es un regalo de 12 píxeles. ¿Cuánto está el píxel hoy en día? Acabamos de ver recién. 38 centavos de dólar cada píxel, por lo tanto, 12 píxeles a 38 centavos de dólar, el Premium nos sale 4 dólares con 56 por mes. Yo creo que 12 píxeles se farmean bastante rápido, dentro de todo. Y eso te dura todo un mes. La verdad que me parece muy barato. Así que si tienen la posibilidad de acceder y comprarlo, cómprenlo. Yo voy a estar sorteando un par de Premium que nos dio la gente de Voxels. Ahora les voy a comentar un poquitito más del sorteo. Y bueno, si finalmente deciden comprar el Premium y tienen ganas de darme una mano, no es obligatorio el que quiera y lo hace, el que quiere no lo hace, pueden venir acá. Para comprar el Premium tienen que enviar 12 píxeles a esta wallet que tienen acá, que le dan clic y les copia la wallet desde la billetera que tienen conectada a Pixels. Mandan desde esa billetera a voxels-stengition.ron 12 píxeles y les activan el Premium. Y ahí antes de darle Submit pueden agregar mi código de creador que es matigicap, así como está escrito acá, y le dan Submit. ¿Qué ganan con poner mi código de creador? Les dan una semana más de Premium para ustedes, para que puedan utilizar una semana más el Premium. Y a mí, creo que a fin de mes, me dan un porcentaje de los que utilizan mi código creador en Pixels. Como ya les dije, esto no es obligatorio. El que lo quiera hacer para ayudarme y apoyar el canal, le voy a estar eternamente agradecido. Y el que no la quiera hacer, contento de que hayan conocido esta aplicación que les va a facilitar la vida. Bueno, gente, y como les prometí al principio del video, vamos a estar haciendo un sorteito de un código Premium de Voxel para nuestra comunidad en apoyo, porque gracias a ustedes vengo creciendo como creador de contenido, gracias a toda la comunidad de Ronin, a la comunidad de Pixels, así que les quiero devolver un poquito todo ese amor que me dan. Gracias también a la gente de Voxel que me está dando unos códigos Premium para sortear. Y el primer código Premium lo van a poder ganar en este video. ¿Qué van a tener que hacer para ganar el código? Le van a tener que dar like al video, van a tener que dejar un comentario comentándome cuál es la función que más les gustó de Voxel, cuál es la función que creen que más van a utilizar ustedes. Y se tienen que suscribir al canal. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, que ya faltan poco, creo que unos 50 suscriptores y ya llegamos a los mil suscriptores, voy a agarrar todos los comentarios que hay en el video y voy a sortear el primer Premium de Voxel para que lo pueda tener la comunidad. Va a haber otros dos sorteos más que uno lo voy a hacer en Twitter. Ahí va a pasar Mario con todas mis redes sociales. Síganme en Twitter que es donde más interactúo, donde estoy más al día, donde comparto sorteos, donde comparto cuando prendo stream, donde comparto cuando subo un video. Es donde más la red social donde estoy más activo. Y bueno, también el otro código, el último que queda, lo voy a sortear en Twitch, en vivo seguramente, en algún stream. Así que si no me siguen, váyanme a seguir en Twitch también. Todos los viernes a las 10 de la noche de Argentina, prendo stream junto a la comunidad de DC Dragons, que es un proyecto NFT muy importante y uno de los primeros en Pixels. Es claramente acá el dragoncito que tenemos como avatar. Y bueno gente, les agradezco a todos, espero que les haya gustado el video. Esta aplicación es increíble, ayuda muchísimo a la jugabilidad del día a día. Y bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo en el próximo videito. Les mando un abrazo grande y chau.